El Béisbol Profesional ¿Cómo se están preparando ya las ocho novenas que compiten en lo que será nuestro circuito peloteril nacional? Recuerden, 11 de octubre en honor a don Luis Aparicio, el grande de Maracaibo, se va a estar jugando la copa, por supuesto, de nuestro béisbol profesional venezolano. Alberto, llega el momento de repasar los últimos dos planteles de nuestra pelota criolla. Hablamos de las Águilas del Zulia en este momento. Sí, señor, con una base criolla importantísima y con un nuevo manager, el señor Luis Dorante, el equipo Águilas del Zulia, se compromete a llevarse en este año lo que es el título de la pelota venezolana. Tenemos que destacar entre los jugadores criollos que ya se han desarrollado en nuestra liga y en ligas de Estados Unidos. Tenemos al señor Ernesto Mejías, José Pirela, Freddy Galvis, Alex Torres, Adis Portillo y Henry, el pollito Rodri. Sí, señor, coincido plenamente contigo. Las Águilas son un equipo que ya han tenido una generación de relevo bien interesante, ya madura. Ernesto Mejías, vimos los números asombrosos que dejó con la triple A de los Bravos de Atlanta. Henry Rodríguez, nuevo, grande liga. José Pirela también viene de una destacada labor. Freddy Galvis, lamentablemente todos sabemos lo que sufrió el pollito, pero va a estar desde el primer día el toco de Freddy Galvis, quiero decir. De igual manera, Alex Torres, Adis Portillo, Wilfredo Buscán van a ser los tres principales abridores del cuadro Zuliano. Adis Portillo, por la limitación, tendrá solo 30 entradas para lanzar en labores de relevo, pero con Alex Torres y Wilfredo Buscán en labores de abridores, junto a lo que puedan hacer los importados. Creo que las Águilas tienen el mejor cuerpo de picheo de esta liga, me lo atrevo a decir, desde ya. Como tú comentabas, Luis Dorante, una nueva filosofía de trabajo, un jugador, un manager que conoce muy bien a todos sus jugadores, viene de elaborar en el Trenton, sucursal AA de los Yankees de Nueva York. Y le va a imprimir, sin duda alguna, esa fuerza criolla que necesitan todos los equipos en nuestro circuito pelotero. Sí, señor. El señor Luis Dorante se integrará al equipo Águilas del Zulia a partir del 1 de octubre, pero el equipo estará entrenando desde el 21 de septiembre en el Complejo Deportivo Luis Rodolfo Machado Borges, ubicado en el kilómetro 23 de la Vida Perijá, en el Estado Zulia. Y allá estaremos, como todos los años, por tercera campaña consecutiva, llevándoles el especial con las Águilas del Zulia, como siempre aquí en Idioma Deporte. Gerardo Parra también parece indicar que va a estar desde noviembre vistiendo la camiseta naranja del cuadro Zuliano. Esto lo dijo Jorge Urribarri, el asesor a la gerencia deportiva del cuadro Zuliano. Mira, también hay que decir que Ender Incierta está teniendo una temporada increíble en lo que es la sucursal AA del equipo Arizona Diamondbacks y también viene a... Rápidamente repasamos Joshua Smith, lanzador que militó con los Marlins de Miami. Dwayne Pollock, al igual que Austin Beams-Dirk, por tercera campaña consecutiva estarán reforzando al cuadro Zuliano. En labores de cierre estará Ryan Reed por segundo año consecutivo. Vidal Nuno, lanzador zurdo de los Yankees de Nueva York, puede desempeñarse como relevista o como abridor. También Evan Garis de los Bravos de Atlanta en labores de receptor, primera base y hasta outfield. También el cubano Félix Pérez y Justin Henry, quien estará hasta el 15 de noviembre, luego sería sustituido por Tony Campana. Las Águilas del Zuliano tienen todos los argumentos en la mesa para llevarse el título de esta campaña. Mira, es importado esa pieza de lo que es el señor Justin Henry, quien será sustituido por el señor Campana. Hay que destacar que Henry fue el único importado que estuvo en la carrera completa, en la temporada pasada. Y el señor Tony Campana también se destacó muchísimo en lo que fue la temporada 2010-2011. Así que bueno, toda la suerte para las Águilas del Zuliano en esta naciente campaña que comienza el 11 de octubre. Vamos a despedir nuestro programa repasando la actualidad de Caribe Danzóategui. Sí, señores, el elenco puertocrusano que sale a una nueva campaña como favoritos a por lo menos tener una buena actuación en lo que será la 2012-2013. Una base criolla encabezada por Newman Romero, el nuevo grande liga Gorky Fernández y José Álvarez. Estarán desde el primer día con la tribu oriental buscando ese nuevo título para el manager Alfredo Pedrique. Sí, señores, que Gorky Fernández ya ha sido confirmado por el equipo de los Marlins de Miami que podrá jugar en Venezuela. Y también vendrá la incorporación de los estelares como Alexis Amarista y el señor Reyniel Pinto. Reyniel Pinto, el mejor lanzador de la pasada campaña en nuestro béisbol. Sería una edición bien importante. Está jugando en este momento en ligas menores en Japón. Llega la nueva era para Caribe sin Eliezer Alfonso. Vamos a ver quién puede suplir, aunque se dice muy fácil, pero va a ser muy difícil colocarse los zapatos, los spikes del matatán Eliezer Alfonso. Sí, señor, bastante difícil en la importación de Caribe. Repite el señor Andrew Baldwin, quien fue el pitcher del año en la temporada 2009-2010. También el señor John Honton, lanzador derecho. Michael Wilson, outfielder de los marineros de Seattle. Jordan Brown, outfielder de los cerveceros de Milwaukee. Luis Durango, outfielder de los bravos de Atlanta. Brent Leach, lanzador zurdo de los bravos de Atlanta. Yadel Martí, lanzador derecho. El gran lanzador, el cubano. Sí, señor, John Meloan, lanzador derecho de los Yankees de Nueva York. Y Donovan Hand y Roberto Guren, los ambos lanzadores de derecho del equipo de los cerveceros de Milwaukee. Queda en expectativa, de igual manera, lo que sería la incorporación de Abisail García. De igual manera, lo que sería Omar Infante, Carlos Silva y Carlos del Toro Zambrano, quienes han dicho que quieren lanzar definitivamente con el cuadro oriental. Así que dicho esto, amigos, vamos a poner punto final por el día de hoy a la presente edición de Idioma Deportes, repasando los ocho conjuntos de nuestra pelota criolla de la cara a lo que será la regla de inauguración el día 11 de octubre. Repito, en honor a Don Luis Aparicio, el grande de Maracaibo, se juega el torneo 2012-2013. Y, por supuesto, en Idioma Deportes vamos a tener todo el resumen a diario en torno a nuestra Liga Profesional de Béisbol Venezolano. Nos despedimos. Como siempre, ha sido un placer compartir junto a ustedes y venimos en una próxima edición, si así Dios lo quiere, en una próxima oportunidad. En nombre de nuestro equipo técnico de producción, Alberto Ferrer Ávila junto a Edwin Palma, nos despedimos y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.